Nuevo video, y es una parodia, acostúmbrate a esta intro que te va a encantar Nuevo video, suscríbete ya, ahora si vamos a comenzar Es Lady Bo, ser Spiderman, la mariquita con la peor ceguera Tiene de compañero a Gatubela, y juntos la ciudad del maripozón van a salvar Miraculous, las aventuras de Tom y Jerry Mira Plaga, que tal me quedo? Que es eso, no se que sea, pero me lo regalaras a mi, te lo metiera por el rabo Joder, papá enfermo, mejor le pregunto a mi papá ¿Qué estoy mirando? Es un regalo que yo mismo he hecho para la fiesta de Marinette ¿Y en qué momento te he dado permiso de salir? Sí, por lo mismo te estoy pidiendo permiso Pues ahora no te doy permiso por Liso y ahora te vas a tu cuarto a dormir Esto es injusto, por eso es que los niños se matan Esa mariquita es una mala influencia y ya te lo había dicho, ¿qué estás haciendo para alejarla de mi hijo? Mira Marinette, para mí solo eres una piedra en el camino que mis planes no va a dañar Ajá, sí, eso lo veremos, zorritas, lo veremos Mi plan ha llevado más tiempo del que pensé, pero esta tarde lo llevaré a cabo Ya que me he robado las hojas de envolver de los tamales de la ceño Y las he metido en el bolso de Marinette Así que hasta hoy, llega esa mariquita Pues espero que todo te salga bien, rompete una pierna ¿No cree que le está pidiendo mucho? Es una zorrita, lo hará bien Soy muy amiga del rubio, si se lo pidiera seguro que me deja entrar a Carmelan Mírala, allá va, hablando popo Déjala, seguro hoy no se tomó las pastillas Bueno, gracias, al fin he terminado de revisar sus dibujos de los pollitos míos Pero primero, Marinette, ¿podrías acercarte, por favor? Mira nada más, señorita, calqueando los dibujos Pero no es cierto, yo saqué ese pollito de mi imaginación Dibujaste un gallo, Marinette Es que son monos Protesto Desnegado ¿Quién sabe con quién se estará juntando Marinette? Le diste mal los pasos Tú te callas, zorra malp***a Seguro tú me metiste eso al bolso Marinette, ¿que no te enseñaron que es malo andar señalando a la gente? Pero es que seguro que fue ella la que me metió eso al bolso Imposible, Marinette, ella ha dibujado un huevo Entonces, ¿ya ha dibujado un huevo sin el pido que esta falta? Exacto, que le den Pues entonces, mariquita, zorraíla y ya a la oficina del director ¿A qué esa no te la esperabas, mariquita? Ya estás muy grandecita, no te ves como para querer llamar la atención No, solo mírame ¿Cómo fue que me dijo mi sugar daddy? Ah, sí, que me rompa una pierna Uh, uh, ¿qué pasa qué? Mi pierna La mariquita me dijo, mira una mariposa y ¡zah! Me tiró por las escaleras Mosquita muerta Marinette, ella desde que llegué me tiré la podrida Me dice fiel que no se lea Solo aprovechó la oportunidad para casi matarme Solo porque soy mejor que ella Serán guayabas ¡Uh, bah! Prosigue Además de eso, me sigue llamando zorra Y me raté el collar de mi santa abuelita Ah, ¿y ahora qué hago? Piensa, Marinette, piensa No pueden enterarse que en el colegio te dicen el Brian Eso es mentira, puras patrañas Mi hija no es política para andar robando Esa niña está mintiendo Yo digo que le metamos una varilla por el puto Para que se le quite las arrecheras ¡Baz, ma! Abre tu buh, casillero ¡Ay, oh, my God! No, no es lo que parece, para nada lo que parece Etienne, tú me ayudaste a hacer esto, ayúdame No la conozco, que la expulse, dice Buh, Marinette, chen, chen, quedas expulsada ¿Por dónde están los ejércitos? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Nuru, conviérteme en mariposa! Es imposible no lucirme así Mostrando esta forma de vestir ¡Soy una mariposa! Lo que he estado esperando capítulo tras capítulo Te ha salvado de mis mariposas con SIDA Pero hoy si no te vas a escapar Para esto necesito la ayuda de mi asistonta A su servicio, mariposón ¡Dusus, emplúgame! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! Visora, te devuelvo el poder de volverme a ser tan neofrojo Mariposón, te doy el poder de evolucionar con el poder de mi menstruación Vuelen mis pequeñas mariposas con SIDA y mi explosión Y hagan su trabajo ¡Ah, mariposa con la regla! Mariquita mariquitadora y princesa Kung Fu Yo soy el mariposo mega evolucionado en raño rojo Y les daré el poder de chingarse a las Zorraira Matrasos Y a todos ustedes también Solo les pido una cosa Los Miracolas de la mariquita y Gatúbela Será fácil porque aquí tengo el mío ¿Estás bien? Sí, sí Es solo que el tétano me está matando No preocupas, mariposas, fuera ¡Ah! ¡Qué verga iba a ser! Mira nada más que no sabes que no puedes ser akumatizada Si eres akumatizada, entregarás tus Miracolas enseguida Pero si tenía ganas de levantar a chingadasos a Zorraila Sí, pero ¿para qué estoy yo, mensa? Transformate en Lady Boyita en la tos, le damos Pero qué buena idea, Tiki, vamos Tiki, hazme una mariquita Hace más de un año hice un video mostrándole qué pasaría si los superhéroes y los supervillanos se transformaran en realidad en animales Y varios me estuvieron pidiendo una segunda parte desde entonces Así que aquí está la segunda parte, que la disfruten Tres temporadas, y el mariposón no ha podido acabar con la mariquita y gatubela Pero hoy, yo lo haré Aunque me cueste la vida, así que ¡Dusus! ¡Enflómame! Escuchen esto, mariquita y gatubela Yo soy Mayura, y hoy les quitaré sus Miraculous Flash informativo Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy la más chismosa Rodríguez Y hoy, aunque yo no me pueda transformar en caballo, más o menos algo así sería lo que yo sería La vaina está re complicada Lady Boychan no atentan que luchar contra un nuevo supervillano que se hace llamar Mayura Sí, este pavo, así como lo ven y todo, está amenazando a toda la ciudad Mierda, Tiki, esto no se ve todos los días ¿Dónde están? Los estoy esperando Vengan a enfrentarme Lo que no sabe el pavón es que soy la nueva guardiana y ahora puedo usar los Miracolas que me plazcan, así que... Muyu, miska, muska, mi kimau Usaste todas las canciones de los ratones para ponérsela a tu transformación No le dejaste ninguna a Milen Ay, qué fastidio, dejen de comentarme eso Tengo que ir a hacer mi misión Ay, qué es esto, quécito Ay, sí, puedo comer un ratico antes de irme Este culo nos hace solo que el Reyyan Tengo que entrenar para acabar con el pavón Claro que sí, como de que no Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y vamos Ay, ¿dónde estará echando? Ah, lo necesito, gatúbela En serio, tengo un raro presentimiento que rata de dos patas me necesita Esa ratita ya va a conocer este gatito Pla, hazme gatúbela Hola, mi lady, ¿cómo has estado? Cuánto tiempo sin goler, te digo, sin verte, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿A quién le gustan las coquillitas a ti? Cuchi, 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 cuchi Ven, dame un besito Un besito, qué rico sabe Bestiale, esto no puede ser posible Gatúbela se ha mamado a rata de dos patas Tengo que ir a prevenirlo Flash, enconejame Baila como lo hace mi conejo Torciendo las orejas, moviendo todo el cuerpo Hey, Jay, ven acá ¿Cómo se te ha aburrido a ti comerte a Multimouse? ¿Qué te está pasando? Te estás volviendo salvaje Suéltame, suéltame Más te vale que te agarras el miracola de la serpiente Y repitas todo esto, o ya verás Ok, lo siento, lo siento, voy Sas, méteme la serpiente Ahí va la serpiente de tierra caliente Que cuando se ríe se le ven los dientes Me das ese miracolas ahora mismo Todos sabemos que eres un inútil y que con él no funcionas para nada Dámelo, es mío Sas, alárgame la serpiente La serpiente en un día Tú me das, no te quiero Soy tu veneno Estás jugando con fuego Ay, me transformaste Venga acá, animal Tras que te ibas al bate Vi comiéndote a mi mariné Siempre fui mejor que tú Y ahora sí te chingaste Al final no hicieron nada Y el pavón cayó en la locura ¿Emily, eres tú? Hola, mija, ¿cómo te va? Nuevo video Y es una parodia Acostúmbrate a esta intro que te va a encantar Nuevo video Suscríbete ya Ahora sí, vamos a comenzar Es Lady Bo Serra Spider-Man La mariquita con la peor ceguera Tiene de compañero a Gatubela Y juntos la ciudad del maripozón van a salvar Miraculous Las aventuras de Tom y Jerry Hola, no los vi venir Soy Bridgine Mira mi cola Me gusta el cafecito Ya me te kudasai Hola, mundo ¿Por qué me persigue la desgracia? Aún así, le sonrió a la vida Aunque sea culera Él es feliz El chico que me gusta ¿A qué es mono? Hola, ¿puedo ver tu cola? ¿Cómo estás? Sasta la verga ¿Ah? Me mandó a la verga Tóxicos Como me gusta Sé fuerte, sé fuerte Invítalo a salir ¿Quieres? No No todo siempre es malo A veces alucino con un ser llamado Tiki Que me da el poder de transformarme en una mariquita ¿Quién es mi frentona? Tiki, hazme una chica mágica Guay, fue mariquita medio loli ¡Aaah! 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 Oye, Félix Debería dejar de ser tan huevón Y prestarle atención a la niña de culetas Ay, ya deja de molestarme Seguro tenemos misión Transformate Por el poder del prisma lunar Plaga A ronronear ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡Llega anda! ¿Eh? ¡Aaah! Salto, tripe, vuelta de canguro Y ahí te ves La chica que esté detrás de esa máscara La amo tanto Mariquita, ¿te casarías conmigo? Eh, no No, ¿por qué? ¡Rebeca! Aquí no hace falta llevar máscara Para que todos vean la mariposa Que llevo adentro Así que Ves mi malvado mimo Y haz tu trabajo Muy buena escritura, señor Por Karmaland ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Que me ha matado la hostia! Vamos, intenta golpearme Si es que puedes No ves que esta batalla Es en serio Ay, ¿qué tal? Este me vio cara de topo A quererme dar de martillazos Mira, tú Anda a querer darle de martillazos A tu madre ¿Qué tal está? Perra Mariquita, ten cuidado Oe, ¿trees que las aventuras De la mariquita y gatubela Fuera mejor si fuera anime Y no la serie que es ahora? Es lo más probable Habría más colas que mirar Según las estadísticas de YouTube El 80% de los que ve mis videos No están suscritos Así que si no estás suscrito al canal Pícale ahí abajo al botón Suscribirse Y ahora, los saludos LOKI, 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 L